Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía una vez más de Noticias LPG en este 23 de diciembre en el que conmemoramos la víspera del nacimiento del niño Jesús. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que se reunirá con las empresas responsables de la obra donde murieron cinco trabajadores al caer de una grúa. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario lamentó el hecho y declaró que se reunirá con las empresas responsables a fin de garantizar que las familias de estos trabajadores no queden desprotegidas y que las empresas respondan como debe ser. El anuncio lo hizo luego de confirmar el fallecimiento de la quinta persona producto del accidente. El hecho ocurrió el pasado domingo 22 de diciembre en una construcción ubicada en el pasaje Caribe entre el final de la 65 y 67 avenida sur de San Salvador. Los obreros se encontraban trabajando a más de 40 metros de altura en una plataforma de la grúa y esta se desplomó. Según los pobladores del lugar, la grúa tenía más de tres meses de no ser utilizada y al parecer los trabajadores intentaban repararla. Y con 53 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el dictamen que prorroga el subsidio a los transportistas para los próximos seis meses, pero hasta el momento la aprobación ha sido sin condiciones. Para aprobar el subsidio, algunos legisladores pretendían que se les condicionara a los empresarios con la instalación del sistema GPS en cada unidad, además de un validador de pago de pasajeros y cámaras de videovigilancia monitoreadas en tiempo real. También la adquisición de un seguro de daños a terceros y mejores prestaciones laborales para los empleados. La aprobación sin condiciones generó descontento entre algunos funcionarios, como el fiscal general Raúl Melara, quien pidió a la Corte de Cuentas realizar una investigación para determinar cómo se ha asignado y utilizado el subsidio dado a los transportistas en el pasado. El Ministerio de Obras Públicas destinó 49.3 millones de dólares para la entrega de subsidios al transporte en el Presupuesto General de la Nación de 2020, por lo que tras la prórroga, el Viceministerio de Transporte seguirá otorgando 200 dólares por cada microbus y 400 dólares por cada bus. La Fiscalía General de la República presentó la acusación en contra de una supuesta red de corrupción judicial liderada por el expresidente Mauricio Funes, el exfiscal Luis Martínez y el empresario prófugo Enrique Rares. Como parte del caso denominado corruptela, el Ministerio Público alega que Funes y Rares habrían entregado 1.7 millones de dólares al exfiscal Martínez a cambio de favores en investigaciones judiciales en las que eran víctimas o imputados. Esos dineros los utilizaron las personas procesadas para reparación de vehículos, adquirir joyas, viajes a los extranjeros. Y las cifras oficiales de homicidios revelan que El Salvador estaría terminando el 2019 con cerca de 2.461 asesinatos, número que representaría una reducción mayor al 30% en comparación al año anterior. Según los datos, la cifra con la que podría cerrar el año sería la más baja registrada desde el año 2006, aunque continuaría con una tendencia a la baja que se viene registrando desde el 2017. A pesar de la reducción y tomando en cuenta los estándares internacionales, el país sí continuaría estando en una zona de epidemia al tener 37 homicidios por cada 100 mil habitantes. Expertos señalan que, a diferencia de otros años, el gobierno del presidente Bukele ha sido más efectivo en la comunicación de resultados de sus planes de seguridad. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG de parte de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Les deseamos desde ya una feliz Navidad. Recuerde disfrutar sanamente, con moderación y en compañía de su familia y de preparar un lugar en cada uno de sus corazones para el nacimiento de El Salvador. Hasta pronto. ¡Gracias!